señores está aquí la temporada número 3 de fortnite capítulo número 2 vamos a reaccionar la verdad yo he visto uno que otro por estar metido en instagram y en youtube no pero como logran darse cuenta esto está en la en mi escritorio recién lo acabo de actualizar como logran darse cuenta estoy en donde se descarga esta carajada vámonos a inicio y vamos a darle porque yo la verdad lo quiero ver ahorita vamos a darle va a ser una reacción interesante señores esto lo llevamos esperando ya más de tres meses creo que ha durado en la temporada más larga después de la de de la de navidad del año pasado la temporada hijo de madre más larga de toda la vida gracias al cob y gracias a todas estas cosas que está ocurriendo en eeuu y pues tenemos la temporada ya así que vamos vamos por favor 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 evidentemente nos vamos a comprar el pase de batalla vamos a reaccionar a dicho pase de batalla por ahí está viendo que hay tiburones ok ok ya me había asustado se puso en negro se puso en negro ya me había asustado está muy guapa eso son todas las 15 aquaman será el pase de batalla con man está la ingeniera está la skin que salía como astronauta el gatito está a mí osculos en chiquitín el ese boke va iniciando sesión vamos a ver chico tengo tengo muchísimas expectativas para este esta temporada es una temporada que va a definir muchísimo la historia de fortnite ya que la pasada estuvo bonita pero mucho mucho bien a bien a la madre y este que el caballero oscuro mucha vaina ok ok creo que aquí está el modo historia ya vale 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 full hd ahí me van a dispensar por el internet se lo comió ok lo de los tiburones de desierto entonces tómala toma ya aquaman madre mía no te la vuelvo a creer nuevo mapa nuevo nuevo nueva zona del mapa la ingeniera lol la renegada el autobús que buena está esa zona eh un chapuzón de aventuras temporada 3 pase de batalla vamos al tráiler del pase de batalla bienvenidos a las olas bienvenidos a las olas y a su propia fortilla aquí pueden desbloquear desafíos y comprar el pase de batalla para reclutar a este incansable equipo de errantes este pequeño polisón es Kik lol que guapa está esa skin que guapa está esa skin invité a aquaman y dijo que si le pregunté si podía ponerse una camiseta y dijo que no igualito jefa ingeniera con sus increíbles creaciones exploren la fortilla para conocer a los miembros de la tripulación y no se pierdan el paraguas personalizable con el pase de batalla podrán diseñar su propia versión cuando termine la temporada no habrá otro igual no te creo 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 vehículos ah yo pensé que era como una animación eh madre mía el pase se ve increíble se ve madre mía madre mía vamos a ver vamos a lo siguiente vale vamos a hacer lo siguiente vamos a comprar el pase de batalla vamos a comprar el de 950 obviamente el de el normalito el económico listo hemos comprado el pase de batalla aquí está como logran ver los mil paguitos vale pase de batalla vamos a comprar el pase de batalla confirmar listo tenemos nuestro pase de batalla desbloqueado ok de ahora en adelante nos toca conseguir los 100 niveles está bonito este océano se llama siguiente nos están dando a fénix el de valorant la verdad no se parece tanto si el pelo eh tiene pelo como de chorizo reclamar listo vamos a ver este vamos a ir viendo poco a poco todos los los ok este eh se ve como que si es el de iron man eh ese está bastante sencillo es como con peces nos están dando mil pavit de 100 pavos ese era la delta no nivel 5 que nos dan para personalizar muy excelente la mochilita está bonita es así como ah que cambia nice un envoltorio un envoltorio está muy sencillo la verdad ah tiene movimiento ya me fijé la música pues no tengo música ahorita pues activado fail una pantalla de carga está muy guapa los picos dobles están muy bonitos creo que de esta skin de la primera de océano vamos a irnos al delfín aquí está el delfín otro 100 pavos otro emote nos está dando un ala delta que está bastante bonito un diseño bastante extravagante muy lindo este que es un estandarte ah otro listo al nivel 15 nos están dando para mejorar otra mejora de decoración perfecto vamos a ir rápido porque no quiero que este video sea un poco extendido listo pantalla de carga está muy guapo el john si creo que es este si aquí está si he estado viendo algunas skins la vi anteriormente está muy guapo este graffiti otra hey que bonito está este es como el reflejo del agua que bonito está este 100 pavos más aquí está el john si me gusta esta skin está muy bonita está barbudo este john si como se llama john si buceador muy guapa tiene roce a las cuerdas la guitarra está en tu mente este si tiene audio wow este otro emoticono vale esa es la mochilita del john si buceador está muy guapo este pues sencillo la verdad estos esas estelas están muy sencillas este estandarte está está bonito está bonito más pavos vamos a irnos con este a la delta está bastante guapo ah que tira ah que eso debajo del agua está muy guapo tiene bastantes estilos por lo que veo nuevo tiburón habrá nuevo tiburón me parece que sí habrá nuevo tiburón se acordarán de mí un vehículo yo creo que es por lo del trailer y eso es una skin nueva vamos a ver los picos a tener un efecto ah what son picos dobles y a la vez es un pico normal ok más 100 pavitos la gente con mente cuadrada aquí está otra mejora de vara así se llama la sombrillita vara a la madre y esta sombrilla ¿qué? esta es la delta está muy chulo convergencia qué linda está esta la delta hay muchas referencias pongan atención a todo lo del pase de batalla hay muchas referencias y skins que se van a venir se acordarán de mí 100 pavitos aquí está la ingeniera Jules ah que se llama Jules la perfección de la ingeniería con un giro misterioso sí se ve muy enojada aquí está aquí está el búho viene siendo como mascota mochila mascota vamos a ver ese está bonito esa estela está muy guapa para ser poco común está muy guapa vamos a ver pantalla de carga está muy chula también uy qué bonito está este envoltorio estos picos van a ser increíbles ojalá sea de un solo pico ah se puede un solo nice es que pensaron a los que no nos gusta tener doble pico a mí no me gustan los doble picos musiquita ¿este es un pico? no ese es un a la delta qué bonito está wow vale la pena mil por ciento este pase ah aquí está la otra variante de 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 fenix de fenix le dirán pues me cagaba de la risa sí sí no se lo creo otra mejora de la estela de la estela de mejora de tela tela ah esta es la tela o sea es la parte del paraguas la vara es lo otro listo un poco confuso eso y me gusta que han vuelto a lo que era antes del pase de batalla que hoy por niveles vas consiguiendo las cositas no es tanto haciendo misiones para desbloquearlas porque un poco tedioso estar haciendo un montón de misiones prefiero jugar y jugar y ir desbloqueando el pase de batalla que ir haciendo mil misiones y al final no entender nada y yo me quedo así como en el extrañado ala mira esto fuck vamos a ver esta está muy sencillo está sencillo poco común pues no esperaba mucho está muy bonito 100 pavos más la estela está muy chula está bien está bonita gesto un piano ok la estandarte del gatito pantalla de carga será que habrán patines no lo sabemos a la madre mira esto what the fuck dime que también se puede de uno no no se puede de uno ese también casi todas las skins son animadas todos los envoltorios está muy bien 100 pavos pues la verdad son 1500 los que te están dando creo en este pase de batalla está bonito está bonito ese es del astronauta no lo he visto por el momento ah ya lo vi aquí está abajo este es la mejora de la parte inferior del ala delta que es el manubrio donde tú agarras el ala delta vale está bonita la luna esta es la luna de uno de los easter eggs de los teasers perdón aquí está un huevo no sé 100 pavos más aquí está la skin que habíamos visto en el teaser yo pensé que iba a ser Jonesy ¿sabes? pero al parecer esta es como la mujer de Jonesy Siona una nómada en un mundo perdido interesante hay que prestar prestar mucha atención a lo que dice la 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 descripción eh mira aquí está en el agua en el agua y a la vez en el espacio interesante está bonito los picos nuevo gesto está bonito está bonito pero no es que me dame mucho la atención tiene mucho ruido tiene mucho ruido ese gesto está guapo pero no me termina de cargar las texturas aquí está hoy sí está bonito ese yo creo que es más que nada para el bueno será para este caballero oscuro no 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 espérate LOL se parece al del capítulo anterior de la temporada número 4 creo que estrelló el asteroide increíble está está chulísimo loco que se puede de uno y de dos nice que todos los dobles los picos dobles se pueden hacer uno solo increíble me encanta me encanta cuando me quitan el loot desgraciado cuando me quitan una kill increíble esta es mejora del color de rastro oh puede dejar un rastro increíble me parece perfecto otro la delta si ese de esta LOL que bonito que bonito esta es la parte de atrás la mochila el escudo un poco curvo pero está bien está bien otros pavos y la skin oh my god que linda esta esta skin increíble y tenemos la nivel 100 que es la bonificación de bojager que en esta ocasión ya la tenemos completita con su humo y con su máscara diabólica está increíble el pase de batallas chicos pero no hemos visto ah que son misiones primero tenemos que comprar el pase de batalla lo tenemos listo segundo tenemos que completar todos los desafíos de aquaman vale cuáles son los desafíos de aquaman bueno me imagino que nos va a decir sobre los desafíos tarjetas perforadas experiencia tarjetas perforadas alcanzaditos de cada tarjeta perforada para obtener experiencia puntos de experiencia listo son cuantas son muchísimas muchísimas tarjetas 49 tarjetas ok eso han de ser como misiones ocultas supongo bueno la misma temática usa el remolino de la frontilla en la playa vale esa es acá y acá perfecto tocará jugar entonces chicos creo que eso es nada más del pase de batalla lo que se viene lo que están lanzando ahorita es increíble este pase de batalla fornite se la ha sacado más adelante voy a tener videitos como descubriendo cositas manejando los vehículos manejando el tiburón no sé ganando tal vez una partida nuestra partida con la que ganamos la sombría no lo sé chicos eso va a salir poco a poco así que espero que este video les haya gustado recuerda usar mi código de creador que es cw-johnsoldier es totalmente gratis me apoyarías y me motivarías a seguir subiendo contenido de este tipo así que nos vemos hasta la próxima chao chao y